¿Qué tal es portanos? Bienvenidos sean a este El Flush Informativo, el único medio en todo internet en el cual hablamos sobre hardware, videojuegos de una forma tan clara, de una forma que te ayude a ti, sobre todo a la economía de tu PC Gamer, del hardware que vas a colocar en las Workstation, por cierto, qué éxito estamos teniendo con las Workstation en este momento, ya que se ocupan prácticamente en el ámbito profesional, porque una cosa es jugar, estar de gamer, y otra cosa es andar de profesional, ganando el bijuyu de forma correcta y con hardware totalmente distinto al de la PC. Por cierto, si quieres que yo arme tu PC Gamer, necesitas una estación de trabajo para tu profesión o tu empresa, contacta a los expertos de Spartan Geek en pedidos arroba spartangeek.com, o también hazlo a través de nuestra página spartangeek.com, ahí nos vas a encontrar a todos nosotros. Te contesto así, mira, en mega chinga, y es que en este putisísimo El Flush, señores, después de dos meses de estar anunciando ahí por el CS 2023, el primer procesador Zen 4 con 3DB caché, por fin ha llegado, estoy hablando del Ryzen 9 7950 X 3D, un modelo de gama, pues bastante alta, AMD también anunció otros dos modelos con caché adicional, el Ryzen 9 7950 X 3D, y el Ryzen 7 7800 X 3D, pero hasta el momento solo el 7950 X 3D está disponible para los reviewers, así que únicamente para los chaqueteros de la marca les mandan este procesador. Obviamente ya lo tenemos aquí en Spartan Geek, si quieres ver las pruebas, por favor, chécalas, ya debió de verlas. ¡Llegó! ¡Súbelas en chinga, papá! Ya tenemos esas pruebas, así que chécalas, y la verdad es de que, bueno, no voy a hablar yo, que sea los benchmark reales, no los comprados por AMD, ya los conocemos esos, no, 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 pero no, no, no olvidemos que estos 7150 X 3D, que es el que probamos, incluye 128 megas de caché L3, pero no se divide por igual entre los dos CCD de paquetes CPU, los núcleos de CCD principal obtienen unos 32 megas, si mal no recuerdo, y son estándar, que están integrados en el CCD, más los otros 64 de 3D y caché, apilados en un total de 96 megabytes, no sé ni qué estoy hablando, güey. Ya, olvídalo, mi drag, muchas gracias por participar, nada más te voy a decir que, para garantizar que estos procesadores funcionen correctamente, AMD recomienda usar la última versión de Windows 10 o Windows 11, o sea, ya nos están diciendo, ¿sabes qué? Si no tienes el software para soportar estos procesadores, no te metas en broncas, además de que, pues bueno, el modo juego debe estar habilitado, y la barra de juegos de Xbox también debe estar actualizada. O sea, prácticamente tienes que tener tu máquina al puntito que es. Ah, por cierto, actualiza también la BIOS de tu motherboard, específica para los nuevos procesadores, tienes que actualizarla a las nuevas BIOS. Se puede confirmar que este rendimiento, si no actualizan los drivers, es deficiente. Básicamente, el Ryzen 9 7950X 3D es más lento que el 7950X. Sí, güey. Bueno, ya les di un spoiler del Revit, que esto hace que... Por lo que es absolutamente necesario, vas a tener que actualizar la BIOS, si quieres, ¿eh? O sea, aquí no es a huevo, ¿no? O sea, si tú quieres, actualízala, no tendrías broncas, y la verdad es de que... Si me preguntas a mí en el Cinebench, pues la verdad es de que es un 5% más lento que el original, que el 7950X. Y por lo tanto, es 12% más lento que el 13900X. Ay, híjole, güey. Yo, la verdad, no sé si me iría por este procesador. Yo se los he dicho que no, no este... No se dejen engañar por el marketing que a veces ambientan estas marcas, y sobre todo, ahora que tienen a la mayoría de los reviewers comprados. Pues la verdad, no. Y es que, mira, neta, chicos, ustedes, este, TechTubers, yo sé, ustedes se venden por maní, güey. Pero no, no se trata de vendernos por maní, güey. Bueno, yo no me vendo, ustedes sí se venden, güey. Este, no anden haciendo eso, porque al final, lo único que afecta a la marca, sí, a la marca le vale madre, güey. O sea, lo hemos visto muchas veces con NVIDIA, con Radeon, con otras marcas que, pues, realmente, pues, les importa un carajo lo que nosotros, este, este, hagamos por ellos. Y, y al final de cuentas, lo único que queda es nuestra credibilidad. Ahí tienes a los goyes de España. Ya ves cómo los compraron tan fácil, güey. O sea, productos generados por, por, por el marketing, güey. Y, al final, o sea, sí, los latinos, los latinos nos mama estar viendo españoles que estar viendo, este, latinoamericanos. No, no nos gusta consumir lo nuestro. Pero, ahí está el claro ejemplo. Entonces, pues, güey. Yo, en lo personal, voy a tener que esperarme a ver qué rollo. Pero, de primera instancia, ni siquiera este Ryzen 7250X 3D. Es un buen procesador. No lo niego. Definitivamente tiene lo suyo. Pero no opaca al 3900K. Y, de hecho, el Call i9 parece más que nunca la mejor opción. Tanto por precio, como por, obviamente, viene lo de la motherboard y todo eso. Sí, es un poquito más caro. Pero, pues, bueno. Voy a tener que esperarme a ver qué me ofrece el Ryzen 7. El 7800X 3D. Será la mejor opción precio-rendimiento. Pero yo creo que lo voy a tener que dejar en esa. En esa. Y es que, en este putisísimo. Señores. Microsoft. Qué es raro que lo haga, güey. Admite. Admite el error al enviar ofertas de actualización de Windows 11 para peces que no son compatibles. Sí, lo sabíamos desde un inicio. No hay compatibilidad. Microsoft ya habló de este gravísimo error que envió ofertas de actualización de Windows 10 a 11 en peces incompatibles. Enfocándose en el marketing y en la promoción del sistema operativo. No se preocuparon en hacer llegar este material a usuarios que sí pueden actualizar su software sin problemas. O sea, vean la computadora de Lick. O sea, es una pinche cafetera al Dante, güey. Es una pinche Cartoon Race. Y el güey le llega. Y precisamente por eso me di cuenta. Porque se chingó todo su sistema. Quería jalar Windows 11. Y le digo, oye, papá, pues no mames. No mames, papi. ¿Qué pasó, güey? Y pues, bueno. Ya limitaron la visibilidad de las ofertas. No está ya para todo. Solo aquellos con computadoras compatibles van a recibir información sobre la actualización del sistema operativo. Así que si tú más que nadie sabe que tienes una pinche PC de la era del caldo, de la canica, que no es compatible. Lo más seguro es que te vaya a empezar a marcar los errores. Y tu computadora no va a empezar a, este... Más bien, te va a empezar a decir que no cumple los requisitos mínimos para ejecutar el sistema operativo. Ah, sí, de ca... Hijos de eso. Son una auténtica belleza, güey. Pero bueno, el marketing funciona. El marketing tiene que funcionar. Fíjate, según estaban comentando, el 69% de los usuarios con cuenta de Windows 10... Si es Windows 10, sí, güey, tienes Windows 10, sí, güey, güey. Windows 10, este... Fue al 69%, güey, por lo que este error le habría causado grandes problemas de cabeza a muchos clientes, güey. Sí, de hecho, se comunicaron con nosotros. Sí o no, güey. Sí o no, güey. O sea, di la neta, güey. Sí o no se comunicaron con nosotros diciendo que el pedo era de nuestro hardware. No, puto, no. Tu problema no es el hardware, es el software. O sea, fíjate bien en las mamadas que instalas, güey. Ya me van a hacer enojado. No, pero está bien. Está bien, está bien, está bien. Estamos para eso. Precisamente para darte la información y hacerte las correcciones adecuadas. Sin embargo, la empresa no reveló el número de personas que han intentado instalar el Windows 11 y no lo lograron. Me imagino que fueron un chingo, güey. Dijeron, ay, güey, ya tengo Windows 11 y de repente, toma, güey. Y pues, bueno, Windows 11 estará recibiendo pequeñas mejoras durante las siguientes semanas o meses, a huevo. Y pues, con eso va a tener un mejor acceso, una mejor chulada que nos permita personalizar nuestro RGB, güey. Ya vamos a tener esto en el dispositivo, güey. Vas a poder hacerle cambio de foquitos a través únicamente del software de Windows 11, güey. Pero habrá que esperar luego, güey, a ver qué chingados nos trae. Y es que en este putisísimo... Intel, a pesar de que no ha caído de forma comercial ni una sola pinche tarjeta aquí, por lo menos. Eso sí, todos los de marketing. O sea, nuevamente, regreso con los, este, con los TechTubers. Regreso con los TechTubers. Todos están haciéndole el caldo gordo. Chicos, en serio, estas empresas los van a apuñalar por la pinche espalda. Se los digo desde ahorita, güey. Después nos estén mamando de que por qué ya no son patrocinados o por qué ya no reciben, porque simplemente los apuñalan por la espalda. No hay fidelidad de la marca con ninguno de ustedes. Y ustedes, lo único que hacen es por tener una pinche tarjeta como las GPU BattleMach con mejor rendimiento, lo primero que hacen es precisamente bajarse los calzones y decir que son las mejores tarjetas en rendimiento y que también van a posibleme, pero posiblemente vayan a traer buen precio. Las mentadas Arc Alchemist de Intel. Intel no es el hardware más buscado entre los jugadores de PC. Eso queda clarísimo, güey. Por lo tanto, el equipo de Intel está trabajando para mejorar la arquitectura de software, sobre todo en las próximas soluciones gráficas, que se van a llamar BattleMach. BattleMach viene siendo, pues ahora sí que no hay fecha de lanzamiento, no hay especificaciones confirmadas, nada para emocionarse. Pero por lo menos sabemos que Intel está buscando presionar a AMD. No va a presionar a NVIDIA. No, no nos hagamos pendejos. No lo va a hacer. No lo vas a alcanzar en estas dos generaciones. Tal vez en una tercera generación por allá por el 2030. Tal vez podamos ver algo que sea competitivo con NVIDIA de aquel entonces. Mientras tanto, al que sí está presionando es AMD para que reconsideren sus estrategias de precios en el futuro. Intel tiene mucho varo para darte la gráfica más barata. Sin embargo, pues son gráficos discretos. Hay que decirlo de esta manera, las cosas como son. Yo por eso, cuando ya empecé a ver más o menos cómo sería el rendimiento, la verdad es que dejé de publicar algo relacionado a esto. No es algo que nos interese y no es algo que nos motive a nosotros los gamers por irnos por una opción mucho más económica y sobre todo con mejor rendimiento. No podemos correr en nuestro juego como Hogwarts Legacy. Qué chulada de juego, güey. Este hijo de su puta. Si así hubiera sido Elden Ring con ese desarrollo de personajes, otro pedo sería. Obviamente, digo, a Elden Ring no le vamos a quitar su pedestal. Por supuesto que no. Pero si así me desarrollaras una historia, puta madre, güey. No mames, cabrón. Me tienes embebecido. O sea, esa es la antigua vieja escuela de los videojuegos. Pero bueno, hablemos de esto. Intel parece estar comprometida en lo que va a hacer. Le va a meter mucha lana. Un proceso que va a ser necesario para que estos productos sean bastante, bastante atractivos. Hasta el momento, la verdad es que no hay nada en lo absoluto. Se sabe que Peterson ha comentado que ahora Intel se enfoca en aumentar la participación de mercado. Sabemos que tienen ahorita unas tarjetas ARC que son una mamada, pero quieren reducir la oferta para proteger sus márgenes de ganancias. Es decir, el objetivo final no es recuperar el mercado de tarjetas gráficas a menos de 200 dólares. Eso lo sabemos porque AMD y Nvidia mejor reducen la oferta que empezar a bajar los precios. Lo sabemos, güey. Yo se los dije, los precios no van a bajar. Sí bajan poquito, güey. Bajan nada más lo que acentúa, pero viene el chingadazo de la inflación y se mantienen un precio pues bastante, bastante mamalón. Entonces, supuestamente GPU Battlemach va a venir a romper con esa oligarquía de Nvidia y AMD. Yo no puedo levantar las campanas al vuelo número uno porque no conozco lo que van a hacer. No sé qué arquitectura estén usando y la verdad es de que tengo bastantes años en el mercado para saber que estos esfuerzos de Intel a corto plazo se centran más en reducir la participación de mercado de AMD y crear nuevas tecnologías abiertas sin intenciones de desafiar a Nvidia. Sabemos que no lo va a hacer, güey. Entonces, yo quiero esperar que más o menos empiecen a dar un agarrón entre Radeon y Nvidia. Ahora bien, la gran ventaja que tiene Intel es de que tiene toda la pinche lana del mundo, tiene toda la infraestructura para entregar tarjetas y eso puede ser un factor decisivo entre una Radeon y una ARK. Que sí la tengas disponible y que haya más en el mercado y que esté más al alcance de la banda que la Radeon. Pero chingate esa mientras no. Vamos a esperar a ver qué dicen los señores de ARK y sobre todo. ¿Qué van a decir los señores de Radeon? Yo diría, yo diría, es mi sueño mojado. Y si mejor Radeon se la venden a Intel, quítate de pedos, güey. ¿No? Diego, por presencia de mercado sé por qué tienen a Radeon, pero bueno, es una chaqueta mental. Porque en este puntisísimo, el flujo. Microsoft lo acaba de confirmar, acaban de echar las campanas al vuelo. Como ustedes saben, llegó un acuerdo en el cual prácticamente le dijeron a Sony, chinga tu madre. Así, güey. Así le hizo, güey. Así le hizo a Pat Petersen. Chinga tu madre, güey. Sí, a Sony y Microsoft se ha asociado con NVIDIA y con Nintendo para que estos organismos reguladores aprueben la compra de Activision Blizzard. Sí, a huevo, güey. A Sony lo dejaron solo, güey. Mira, lo dejaron pelando. Y fíjate que el gigante tecnológico conocido por todos, que es el que prácticamente quema dinero a madres, llevaría los juegos de Xbox a la Nintendo Switch durante los próximos 10 años. Sin embargo, parece que esto no va a suceder. No. A ver, prendan oreja. El hecho de que Microsoft se haya aliado con Nintendo Switch no significa, como lo dice el presidente Brad Smith, que dijo que iban a corregir cualquier malentendido que involucre, pues que prácticamente Microsoft ceda toda su plantilla de juegos a Nintendo Switch. No lo va a hacer. Solamente es el fuerte compromiso de llevar Call of Duty a los usuarios de Nintendo. A esos nostálgicos pendejos que les venden nostalgia y la siguen comprando. No lo digo por usted, doctorados. No lo digo por usted. Usted es buen pe... Mañana sale un dildo de Samus, güey. Que va a decir Nintendo Switch. Lo van a comprar, güey. Lo van a comprar, güey. Es más, el de Picos, güey. El que trae púas en el cabezón, güey. Ese van a comprar, güey. Y todavía le van a decir que lo que venga firmado por Samus, güey. Y lo van a comprar, güey. Porque ustedes son así, güey. Nada más porque dice Nintendo, güey. Pero bueno. Fíjate que este mensaje, este mensaje que mandó el mero chingón de Microsoft, de Xbox, refuerza nuevamente que con la aprobación de la fusión de Microsoft, llevaría todos los juegos de COD a las consolas de Nintendo durante una década. O sea, 10 añitos van a estar recibiendo constantemente su COD. Ahora, yo pongo. Y esto, pues, lo sabemos perfectamente porque si existe COD móvil, pues cualquier chingadera va a correr los CODs como es la Nintendo Switch. Digo, es un movimiento genial, ¿eh? O sea, sí. Sí vale la pena. Yo lo jugaría, pues, la neta, no, güey. Porque no es mi área, güey. O sea, yo no puedo jugar Nintendo Switch mientras estoy haciendo otras cosas porque o me dedico a hacer mis cosas o me dedico a jugar Nintendo Switch. Y obviamente no voy manejando y voy jugando Nintendo Switch. Si fuera en el camión, pues, bueno. Pero tendría que ser un camión de primer mundo, güey. Tendría que ser transporte colectivo de primer mundo. Imagínate que vas en el metro. Se cae la pinche línea otra vez, güey. Tienes un choque, güey. Quedas así, güey, y luego hay tanto. Ya ves que luego dicen que los muertos, pues, valen verga, ¿no, güey? O sea, más te vale quedarte muerto porque así no protestas, güey. Pero, pues, obviamente es un voto menos para el partido político. Pero en una de esas, cabrón, imagínate, chocas, se te sale tu Nintendo. Ya, la verga, güey. Sobreviviste, pero sin tu Nintendo Switch. Y así, pues, no, güey. Es más, se cae a las vías. Y lo primero que van a hacer es que va a llegar la Guardia Nacional, güey. Y te va a restar, cabrón. Te va a restar porque eso es sabotaje, güey. Utilizaste un Nintendo Switch para desviar el pinche metro, cabrón. Entonces, y luego jugando Call of Duty, güey. Cuando lo vean, no mames, güey. Te estabas entrenando en terrorismo internacional, güey. Y por eso es de que, bien, se había dicho que todo el contenido y funciones para que puedan experimentar el Call of Duty sería llevado única y exclusivamente, así como lo hacen Xbox y PlayStation. Estarían comprometidos a brindar el mismo acceso a largo plazo en Call of Duty. Nada más. Nada más va a ser ese Shooters. Y tal vez otros juegos de Xbox también formarán parte del E-Force Now. O sea, va a ser Call of Duty y van a meter otros jueguitos. Pero ese nada más va a ser para NVIDIA en el E-Force Now. Que, por cierto, está de la verga, güey. O sea, me gusta más el de Microsoft, pero la neta no. Ya cancelé mi suscripción. La neta no tiene los juegos que yo necesito. Tendré que esperar a futuro. Y pues, bueno, el servicio de juegos en la nube de NVIDIA, pues parece ser que ya firmó que ya empezó a trabajar en esto. Así que vamos a tener para rato esto de Call of Duty en las dos plataformas. Y mientras tanto, Sony. Chingar a tu madre. Y pues, bueno, venimos a este asunto que va a picar colas. Es un asunto vital, importancia para todos. Independientemente de que seas PC Gamer, que seas consolero, que seas... O sea, prácticamente aquí estamos hablando del futuro. Como ustedes saben, las empresas están recurriendo cada vez más a la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y reducir costos. Y ChatGPT se ha convertido en una solución bastante popular para reemplazar a los trabajadores humanos. En una variedad de tareas. Desde la atención al cliente hasta la generación de contenido. Ojo, a diferencia de las soluciones de automatización tradicionales, el ChatGPT puede aprender y adaptarse continuamente a medida que procesa más datos. Algunas empresas están utilizando ChatGPT para complementar sus trabajadores humanos. Otras ya están de plano reemplazando completamente a sus trabajadores con las herramientas de inteligencia artificial. Esta situación, pues, obviamente marca como resultado muchos trabajadores temen que su trabajo sea reemplazado por tal tecnología en el futuro cercano. Lo mismo ocurrió, este mismo evento, así como lo oyen. Escúchenme muy bien ustedes, satrapas, que en su vida creen que ya tienen el empleo de sus vidas y que creen que merecen ganar muchísimo dinero simplemente por achatar las nalgas sudadas en ese escritorio donde están o en ese lugar de trabajo que creen que siempre les va a pertenecer porque nadie más puede hacerlo. No, güey, nunca eres indispensable. Esta misma situación ocurrió a finales del siglo XVIII, mediados del siglo XIX, cuando entró la era industrial. Estamos viendo el fin de la era industrial. Estamos viendo la nueva era que comienza ahora, la digitalización. La era digital está iniciando en este momento y pasa exactamente lo mismo. Las máquinas que vinieron a sustituir a los trabajos manuales de antaño, ahora viene esta nueva herramienta que va a ayudar a sustituir las áreas que los humanos han hecho durante mucho tiempo. ¿Qué va a ofrecer esto? Esto, señores, simple, actualícense, vean nuevas opciones y oportunidades utilizando esta herramienta, maravillosa herramienta del futuro, el chat GPT. Aunque todavía faltan algunos años para que veamos esa ida extremadamente compleja y rápida de la que de la que tanto se ha hablado, que es el chat GPT de Open Eye, ya está causando estragos en el mundo laboral. Y tenía que ser así, güey, si no, cómo avanzamos, y sí, lo lamento, ya que es capaz de realizar tareas que normalmente realiza un ser humano en un tiempo récord. Esta máquina, esta inteligencia artificial no tiene noción del tiempo, no tiene horarios de trabajos de 8 a 4 de la tarde, no tiene horarios de comida. O sea, ¿cómo no vas a contratar algo tan eficiente como esta, güey? Obviamente hay muchas áreas en donde se requieren precisamente las dos opciones, inteligencia artificial y ser humano. Es tu trabajo, es tu nueva etapa, descubrir como especialista qué es lo que necesitas. Ya hicieron esto, ya hubo encuestas y han implementado el chatbot para realizar numerosas tareas como escribir código de programación, redactar y crear contenido, atención al cliente y resumen de reuniones y documentos, e incluso el proceso de contratación se utiliza para redactar descripciones de puestos de trabajo, solicitudes de entrevista y responder dichas solicitudes. Ojo, a pesar de todo esto, todavía necesitas de una persona que dé instrucciones al chat GPT. Y no creas que es una cuestión sencilla de decir, ay, búscame este güey con esto trabajo. No, 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 no. Créanme que el día de hoy se puede distinguir correctamente quién realmente supo utilizar bien un chat GPT, porque va a empezar a surgir esta situación. Va a ser tan genérico el uso de chat GPT, de la inteligencia artificial. Va a ser tan genérica que te vas a dar cuenta cuando un güey poco capacitado genere con la inteligencia artificial un proyecto, una programación. O sea, inmediatamente lo vas a detectar tú, güey. Porque incluso el mismo chat GPT te va a decir, güey, esto lo hice yo, güey, y la neta, pues las instrucciones que me dieron fueron estas. Y ahí es donde te vas a dar cuenta que efectivamente hay personas que sí saben pedirle, que sí conocen, tienen el conocimiento y saben perfectamente lo que le quieren pedir a la inteligencia artificial. Así de simple. No es que esté reemplazando trabajadores, es que está optimizando las áreas que necesitarán ir a futuro próximamente. Así que el 48% de los empresarios asegura haberse ahorrado más de 50 mil dólares y 11% más de 100 mil. Dado que esta nueva tecnología se está implementando en el lugar de trabajo, los empleados tienen que pensar en cómo pueden afectar a la responsabilidad de su trabajo actual. Cuando deberían de estar pensando cómo puedo interactuar y llevar a otro nivel mi trabajo con esta inteligencia artificial. Porque los empresarios siempre van a buscar racionalizar algunas responsabilidades laborales utilizando esto. No, no, los empresarios no son hermanitas de la caridad. O sea, por algo tienen los puestos de trabajo para generar dinero. Si ellos no generan dinero, pues no hay trabajos, no hay insumos. Pero pues eso no lo puedes explicar a un chairo. Eso no se lo puedes explicar a un güey que quiere vivir del socialismo pendejo de su mente estúpida. Creada por un imbécil que en su pinche vida trabajó, güey. Y que aparte lo mantenía su mujer y aparte lo mantenía su amigo. Y aparte su amigo se cogía a su mujer, güey. Y aparte dejó morir dos hijos, el hijo de su pinche... Ah, pero eso sí, pone el manifiesto comunista todo lo que da, güey. Y hace un puto libro llamado El Capital que nunca entendió el pendejo para qué sirvió. Así que vámonos pues, porque esto ya... Por cierto, arrestan a hombre por operación ilegal de minería, güey. De criptomonedas debajo de una escuela pública, güey. O sea, agarró el presupuesto de la escuela para poner en el sótano unas máquinas que se pusieran a minar. Y se dieron cuenta un año después de que estas máquinas estaban ahí abajo. Y ahora sí, ya se le fueron con todo el güey. Ándele, puto. Para que anduviera de pinche chilistroso, güey. Y que se le aplican al cabrón. Fíjate, agarré el presupuesto de la escuela, güey. Para estar este criptominando, güey. Pues espero que haya juntado bastante lana. Porque va a salir en un buen rato y ya no va a encontrar chamba. Y espero que con esa lana, pues por lo menos la pueda invertir bien. Si es que no la perdió toda. Vámonos a la ñanga, güey. Nos vemos. Hasta la próxima. Vámonos, güey. Gracias. Bye.